Eso era lo que me decía mi mamá. Ah, sí. Atrévete. Y te atreviste y mira a dónde has llegado, Pedro Pascal. Enhorabuena. Bueno, quería preguntarte lo primero. Gracias por hacerla en castellano, lo primero, en español. Gracias. Me interesa todo lo que puedo, que se me cansa la lengua. No, no. Es un castellano chileno magnífico. Que es un villano muy, yo creo que original, por muchas razones. Pero por una, porque no vamos a hacer mucho spoiler, pero se lamenta, se arrepiente al final. Y hay bastante humanidad y amor en el personaje. ¿Cómo ha sido interpretar a este villano? Todo el crédito realmente se lo doy a la directora, Patty Jenkins. Empezando con su primera película, la experiencia es realmente un personaje y actuaciones que son muy enteras y muy honestos. Y no gasta ni un minuto en que sea cool o irónico o algo así. Es totalmente humano. Así que era la única manera de ser este personaje y manejarlo de un lado un poquito más vulnerable. Y que toda su maldad y su destrucción viene de algo que tenemos todos dentro de nuestros corazones. Que son las ganas y esa ambición y realmente esos dolores. No sé qué simboliza o qué puede representar. No sé si Wall Street, los políticos, Trump, Reagan. ¿Qué puede simbolizar este villano? Yo creo que este tipo de villano puede personificar algo que manejamos todos. Todos realmente esa necesidad de ganar y que te ve el mundo y tener una marca y tener una identidad que realmente está manejado por las cosas afuera, sino las cosas adentro. Y eso yo creo que siempre resulta en una manera muy destructiva. Y eso es ese... ¿Cómo se dice greed en español? Avaricia. Avaricia. Solo rápidamente, ¿cómo ha cambiado tu carrera? Te entrevistamos, viniste a esta radio hace tiempo con Kingsman, me acuerdo. Ahora ha sido de Mandalorian, Narcos, Wonder Woman. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves? Bueno, me veo como todo el mundo realmente tratando de salir de estas experiencias. Porque lo he hecho como todos desde mi casa. He trabajado recientemente y ha sido una experiencia muy especial. Pero son proyectos que obviamente se hicieron antes de la pandemia. Y por ahora estoy muy conectado a cosas muy personales para seguir. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y que vayas muy bien. Siempre tan maravilloso como siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Thank you. Chao. Chao.